¿Cómo están amigos? Les saludo con mucho gusto en esta mañanita de domingo. Anoche el Canelo Álvarez ganó por decisión y me parece que ganó bien, a pesar de que sé perfectamente que un gran sector del público mexicano no lo quiere, no lo sigue y no lo acepta como un gran campeón. A pesar de que con el triunfo de ayer sobre Jermaine Charleau son ya cerca de 18, 19 campeones a los que vence el Canelo Álvarez. Está claro que no es un boxeador como los que tradicionalmente nos gustan a nosotros. Noqueadores, bajadores, un Juan Manuel Márquez, un Marco Barrera, un Morales, un Julio César Chávez, un Sal Sánchez, no lo es. Además, el Canelo cuida mucho su integridad física, es un boxeador que lo ha ganado todo, eso sí, está muy fuerte. Nadie le puede negar que es un profesional, nadie puede negarle que es un boxeador muy disciplinado y que suele sobrellevar sus peleas, va de a poco a poco. Quien no conozca a Jermaine Charleau, pues simplemente yo creo que no sabe de boxeo. Hace un año empezó Super Welter, empató y retuvo su título contra Brian Castaño, que es un extraordinario boxeador argentino, fajador 100%, se dieron un buen agarrón. Pero casi todos los boxeadores al terminar su pelea con el Canelo Álvarez, posterior a la pelea, hablan de lo fuerte que pega el mexicano. Es un boxeador que pega bastante, que no le gusta ir a terminar por completo con sus rivales a pesar de que puede. Insisto, cuida mucho su integridad física. La verdad que hay boxeadores que han terminado muy mal, incluso perdiendo la memoria por completo. Físicamente también muy afectados, muy dañados y él se cuida bastante. Lo ha ganado todo y me parece que en buena parte, pues ahí está la respuesta que hay en Las Vegas, que hay en los Estados Unidos cada que pelea, se llenan las arenas donde él está. Es un espectáculo, aparte todo el show que se conforma. Ayer lo acompañó Santa Fe Clan. Y bueno, me parece que el Canelo ha ganado una pelea, una de las mejores peleas que yo le he visto en cuanto a boxeo se refiere. Bien llevada y me parece que cumplió la noche de ayer. Pásala bien, que tenga un bonito domingo.